¿Qué es el canal Coral 8 y 39 del Grupo Corripio? ¿Qué es el canal Coral 8 y 39 del Grupo Corripio? Que aproximadamente unos 26 sábados la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios utilizan estos medios no para debatir sino para exponer sus problemas y vamos a proponerle, no lo vamos a hacer retroactivo, que comiencen a pagar de las 52 semanas por lo menos 26 del costo del programa porque es justo ya que los altos costos están golpeando todos los segmentos. Le damos la bienvenida a Danilo Severino que es un testigo de que lo único que puede aludir, lo único es que puede que no sean 26 semanas sino como 25 o 24. Le damos la bienvenida. Severino, nosotros entendemos que ustedes visitaron al presidente y como siempre tú has mantenido a tu membresía y al país, al sector, perdón, enterado de todo lo que hace en la directiva en la que tú has participado, a veces como presidente y a veces como asesor y te has preocupado muy que has tenido cuidado de que vean en la AMPA una organización que no está en contubermio con el gobierno pero que tiene interés en tener buenas relaciones con el patrón que es el gobierno. Es decir, eso no tiene duda. Dentro de esa tónica, antes de hablar de la comunicación que tú nos traes para leerla y analizarla, yo te quiero pedir un favor. Hablando con los pensionados de las Fuerzas Armadas y escuchando lo que pasó en la elección de la Asociación Dominicana de Profesores y las críticas que le han hecho los propios miembros del Partido Revolucionario Moderno a sus propios dirigentes por no haber logrado el triunfo en la ADP, yo quiero utilizar tu experiencia ya que de ahí han surgido muchos ministros, muchos funcionarios, muchos dirigentes que han ocupado cargos y se han conseguido cosas, pero siempre las épocas cambian, los gobiernos cambian, las coyunturas cambian y hay cosas, por ejemplo, como la famosa categorización, que ustedes quizás estén cansados de oírlo, pero el que no es profesional sabe muy bien lo que es una categorización. Es un problema tan serio que los médicos son los únicos que han podido legalizar la categorización. Cuando hacen concursos, desde un principio se sabe que hay un médico pasante, un médico residente, un médico especialista, un médico ayudante y un médico jefe de servicio. Eso no existe en otros sectores de profesionales que trabajan para el Estado y por eso ha luchado mucho Severino y la AMPA, categorizar, es decir, que tú tienes, que quieren un agrónomo o un veterinario en un departamento y lo nombran con 35 mil pesos, pero ese señor se puede pasar un gobierno de cuatro años en ese sitio y a los cuatro años o lo votan o lo ascienden si es de partido. Resumiendo la pregunta, Severino, yo entendí que el presidente de la República en su primer año, a pesar de que ya mandó Puerquito el mes que viene, ya viene el segundo Puerquito, ¿verdad? O sea, fue inteligente en no comprometerse con la ADP porque si un presidente y un ministro se comprometen con una directiva, lo primero que tiene que hacer es ejecutar eso porque usted va y le dice, mire presidente, yo vine aquí antes de las elecciones de la AMPA y usted no ayudó a ganar y ahora, ¿qué yo le voy a decir a mi militancia? Pregunta, ¿es bueno o es malo que las asociaciones gremiales tengan apoyo de los gobiernos? Bien, sí, entiendo que primero saludar la oportunidad que usted siempre nos ha dado a través del tiempo de expresarnos y llegar a nuestros profesionales agropecuarios. Un agradecimiento que no hay dinero con qué pagar. Ya me le quitaste el precio, tal vez. Aunque tengamos dinero, eso es incalculable. Sigue lo otro. Pero yo manifestarle que los gremios agropecuarios somos de opinión que un gremio no puede estar al servicio de ningún gobierno, responderle, porque eso le hace un daño muy grande. Cuando usted, cuando va a dirigir un gremio, se pone al servicio y a nosotros no ha pasado, que han llegado directivas y son como departamento de la institución. Y eso es un retroceso terrible para el gremio. El gremio tiene que manejarse en una, lo que se llama prácticamente apolítico. Ver a todos sus miembros iguales, sin importar su simpatía política ni su credo religioso. Los profesionales agropecuarios, en las últimas gestiones, así se ha manejado. Nosotros no vemos bandería política. Y como dice nuestro patrón, San Francisco de Asís, somos hermanos todos y así tiene que verse. Y no como se ve a veces, algunos funcionarios que dirigen instituciones ven a los miembros del gremio con un sello político y no debe ser así. Y eso nos crea mucho daño. No solamente a nivel de la institución gremial, sino también de las instituciones oficiales. Quiero expresar lo siguiente, amigo Julito, que después de un gran peregrinaje por todas las instituciones, el sector agropecuario y enfrentar lo que se llaman las cancelaciones, principalmente en esta coyuntura, las cancelaciones injustas que se han realizado, visitar en dos ocasiones el Palacio Nacional, el 28 de abril y el 4 de octubre, y nosotros reunirnos después de la gran actividad que hicimos el 4 de octubre frente al Palacio Nacional. El 13 de octubre, el presidente, a través de Miguel Vázquez Peña, nos llama y una comunicación que le remitimos al presidente, esa comunicación que le remitimos al presidente, el presidente la lee atentamente y el 14, el 14 de octubre nos recibe en el Palacio Nacional. Al presidente nosotros le planteamos los siguientes puntos. Primero, el cese de las cancelaciones de más de 800 profesionales agropecuarios injustamente cancelados, principalmente en el Ministerio de Agricultura, que es donde más cancelaciones se han producido solo para obtener los recursos, no más, y de vincular, es decir, cancelar a profesionales agropecuarios. Ahí está la carta, que ustedes lo ven en pantalla, que dice lo siguiente. Primero, el cese de las cancelaciones, nosotros nos planteamos aprobar un proyecto de 790 pensionados y modificación de acápice a 600 profesionales agropecuarios que ganan salarios de 7, 10, 8 y 12 mil pesos. Esa es una ignominia que estos profesionales todavía estén recibiendo esos salarios. Y hemos observado que en el Ministerio de Agricultura se han nombrado una cantidad importante de profesionales pensionados para modificar sus acápice, es decir, mejorar el salario. Pero lo nombran, no se hace en forma institucional y justa, porque solamente ganando 8 mil y 10 mil pesos tenemos alrededor de 100 técnicos. Y se lo hemos planteado al presidente, y ahí está contenido en esa comunicación que el presidente la leyó y esperamos que le dé solución a esta situación de profesionales con cáncer, con problemas serios de comorbilidad, y es algo que nos preocupa y estamos confiados que el presidente le pondrá la atención debida. También nosotros hemos planteado nombramientos de 300 técnicos que están laburando principalmente en agricultura y están en puntos estratégicos como son los programas de Invernadero, están en sanidad vegetal, sanidad animal, trabajan también en los cultivos de cacao, café y musasia en extensión, que hay una cantidad importante, y eso hay que resolverlo porque nosotros tenemos que nombrar alrededor de 300 técnicos, porque para cubrir todas las áreas en agricultura, que son 1.051 y solamente hay alrededor de 700 técnicos nombrados, es decir, que hay más de 300 áreas vacías, que en lugar de cancelar lo que hay es que nombrar esos profesionales agropecuarios que esperamos que se realicen para poder tecnificar y establecer sistemas georeferenciados para que el presidente y los funcionarios desde su despacho puedan ver la cantidad de tareas y fincas que tenemos en siembra, cosecha y producción. Hay que planificar, que es una falla en el ministerio y en todas las instituciones, la planificación, que es un problema serio, pero hay que nombrar los técnicos para cubrir todas las áreas en los 158 municipios que tiene el país. Nosotros también hemos nombrado algo que aquí ya es algo recurrente, que es la categorización, Julito, que se no quedaron los compañeros de medio ambiente por categorizar, y fue por una actitud incompresiva del ministro de la época que no entendió que a 420 profesionales había que categorizarlo y el presidente se le recalcó eso y él está consciente de que eso hay que resolver porque el medio ambiente es la única institución que no se ha categorizado y tenemos que resolver el problema de la categorización. Nosotros, Julio, el 22, este viernes, visitamos a Miguel Vázquez Peña y Miguel nos planteó lo siguiente, este encuentro del 22 fue muy importante porque le llevamos algo que el presidente nos solicitó, nos solicitó y es que le lleváramos los técnicos que fueron cancelados y califican para una pensión. Después de hacer un análisis bien, bien, bien profundo y minucioso, logramos detectar 171 profesionales agropecuarios que están cancelados y califican para una pensión digna. Bueno, dejamos claro ahí que nosotros no vamos a asumir una pensión por la 379 porque esa pensión te baja el salario y te quita el seguro. Entonces, de nada vale que te pensionen con ese tipo de ley, es decir, con la ley de pensión, la 379-81. Y por eso acudimos al presidente, porque para pensionarte por la 379 no tenemos que ir al palacio. Lo importante de esto es que nuestros problemas están en el palacio y nosotros saludamos, saludamos esa decisión de Luis Abinadel Corona porque ha establecido una mesa de diálogo en el Palacio Nacional y eso para nosotros es algo histórico y tiene un significado muy grande para los profesionales agropecuarios y tenemos que valorarlo. Y además, debemos decir, y se lo dijimos ayer, que el que ha ganado con esta acción es el presidente de la República porque los profesionales agropecuarios han visto un presidente con sensibilidad y con una actitud de resolver los problemas que lamentablemente no debieron suceder esas cancelaciones tan arbitrarias. Algo importante después de entregarle ese proyecto que esperamos recibir el decreto en el menor tiempo posible de nuestro presidente, porque eso solo el presidente de la República lo puede resolver, no más nadie. Y en la mano de él ya está. Otro compromiso, y para nosotros tiene mucho significado, es que el presidente de la República intruyó, pero intruyó en forma contundente a que separaran las cancelaciones. Y eso tiene un gran significado y Miguel Vázquez Peña no lo reiteró, que el presidente lo convocó y le dio esas intrusiones, cero cancelaciones en el sector agropecuario. Así que nosotros le decimos a nuestro dirigente, a nuestro compañero, a que estén atentos a cualquier acto irregular que se presente, es decir, una cancelación injusta y sin ninguna justificación, solamente para obtener el salario de esos compañeros. Mientras nosotros dialogábamos con el presidente, se produjeron en el mes de octubre una serie de cancelaciones alrededor de 13 cancelaciones, 13 o 16 cancelaciones que se produjeron y se lo expresamos a Miguel Vázquez Peña para que le hiciera desconocimiento al presidente y nosotros estamos depurando esas cancelaciones porque si hay cancelaciones o no cancelaciones, separación que se justifique, es decir, una persona que asumió una pensión, pues ya esa persona ya no sería un cancelado. Entonces le vamos... ¿Y ustedes no tenían agrónomos del PRM? Claro, en la directiva... ¿Entonces por qué no cambiaron unos por otros? No, en la directiva hay compañeros del PRM y nosotros estamos en armonía, todos. Incluso los compañeros que estaban laborando y trabajan en el ministerio, en el IAD, en las demás instituciones, están y son del PRM, ¿qué han hecho? Que lo han ascendido a dirigir instituciones porque nosotros laboramos, las instituciones no son de ningún partido en específico y es un error que se argumenta, como he visto algunos, incluso dirigentes que fueron presidentes de la AMPA venía aquí a este programa a decir y justificar cancelaciones, decir que hay mil y pico en cancelaciones que se produjeron en el 2004 y precisamente ese es un gran error, nosotros que es el EGRIMIL levantar ese discurso para justificar cancelaciones, que nunca serán justificadas cancelaciones, como también se produjeron cancelaciones en el 2000 y esas cancelaciones del 2000 nosotros también las rechazamos, como la del 2004 y eso es lo que hay que evitar, que eso sea recurrente porque hoy se cancele, entonces vamos a esperar que venga un próximo gobierno y haga lo mismo y eso hay que paralizarlo y en la mano de Luis Abinadel Corona está paralizar eso, reponiendo a nuestros compañeros que están esperando esa reposición, el 22 que nos reunimos con el amigo Miguel Vázquez Peña hay un compromiso de la pensión y establecer un proceso de reposición a los compañeros que no tengan nada que justifique esa cancelación eso esperamos que se ejecute porque nosotros hemos paralizado un proceso de lucha que veníamos llevando a cabo y en este momento todo está paralizado esperando la respuesta positiva de nuestro presidente de la república yo quiero señalar lo siguiente, nosotros le entregamos dos puntos importantes al presidente de la república que es el problema de Deprova, el problema de los compañeros que trabajan en Ibernadero se lo planteamos el día 14 y él nos pidió que le llevara un informe, el informe se entregó el 22 este viernes y el informe dice lo siguiente, en cuanto a los técnicos, que el 90% de los técnicos de Deprova están cancelados por ejemplo, de 75 técnicos nombrados, hay cancelados 54, es decir, solamente hay 21 activos hay 27, hay 12 cancelados, de 27 12 cancelados en San José Ocoa en Jarabacoa de 17 hay 16 cancelados de Encontanza de 17 hay 15 cancelados en Moca de 9 hay 7 cancelados en Santiago y la Noroeste de 5 hay 4 cancelados es decir, que solamente tenemos 21 técnicos activos provocando esto que los contenedores que tienen que ser que tienen que ser inspeccionados, los productos que tienen que ser ¿Cuándo fue que nos recibió el presidente? El presidente nos recibió el 14 de octubre es muy rara esa fotografía ustedes hicieron que el presidente de la república de las horas que está en palacio ahí aparece una fotografía con usted el presidente de los veterinarios y el presidente que los recibió en su despacho ustedes le plantearon eso ¿por qué usted no lo da unos días y no lo presionan? no lo estamos presionando pero seguro, ya usted le está recordando muchísimas cosas de una semana más no, se la estamos dando el presidente, nosotros le estamos dando su tiempo no estamos presionándolo y confiamos que él va a solucionar pero déjelo, eso fue el 14, hoy estamos a menos de 28 pero es recordarle esta situación él se acuerda porque los recibió a ustedes dos a los tres, hay otro ahí que yo no sé quién es ese es Ramón Mejía, el asunto laboral encargado de lo que tiene, todos los problemas que se presentan, esas tres personas el presidente, debo decirle que solamente estamos, esas tres y Miguel y Miguel y Miguel bueno, ahí está y ahí está, pero déle dos semanas más no, claro, se lo estamos dando querido amigo Julito y debo decirle que nosotros somos consecuentes no, nada más porque a pesar de la situación que tenemos compañeros además no es una sola cosa que ustedes le piden no, no, no son, 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 son cosas que están a mano del presidente ok, entonces nos vemos el mes que viene vamos a esperar le vemos el mes que viene sí, sí, sí y además te voy a mandar la factura sí, sí, le espero gracias Danilo con cariño y amor gracias le vamos a pagar gracias tú me mandas una agenda todos los años sí, toda la agenda con eso gracias, gracias Danilo gracias a usted porque lo mira Julito todos nuestros profesionales agropecuarios están en estos momentos en todo el país esperando este mensaje y le decimos personales agropecuarios nos recibieron dame dos semanas sí, y yo quiero decirle Julio a nuestros profesionales agropecuarios que no se me desesperen que confíen en sus gremios que no lo vamos a defraudar y vamos a confiar en el presidente que tuvo la gentileza de recibirnos en el palacio y dedicarnos un tiempo precioso para escucharnos en manos del presidente está y en buenas manos está bien, gracias Danilo gracias a usted gracias a usted gracias a usted